Agua caliente y su bello paisaje de Sacolpa Nos encontramos aquí en Chichocol Ya de paso para agua caliente Síguenos Estamos en el kilómetro 102 Síguenos 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 ¡Gracias! Por acá encontramos otro camino que se dirige a San José, Sinache, pero nosotros tenemos que agarrar la que sigue recta. Estamos entrando al otro puente, aquí encontramos un nacimiento que viene desde arriba, todavía el agua corre, todavía aquí sí hay árboles todavía. Saludos a los que nos van a ver, desde ya ya vamos llegando aquí al lugar del turicentro de agua caliente de Sacualpa. Este es el camino que conduce a San Antonio, Sinache. Ahora nosotros nos tenemos que ubicarnos en esta. Y ya vamos entrando al lugar. ¡Gracias! Estamos entrando en el futuro, dice, bienvenidos a las piscinas de Aguas Calientes. Por acá vemos que la entrada es de cinco pensales por persona. Llegamos a agua caliente de Sacualpa. Este es un nuevo parqueo, como ven, acá hay bastante espacio para que uno traiga cualquier clase de vehículo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, por acá les dejo una toma aérea para que disfruten del paisaje y de todo el panorama de este plano general. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!